PANDA POP RADIO PUNTO COM Esta bonita es para tu mamá Tu mamá se llama como? Cecilia Cecilia, muy bien, a que te dedicas Pepe? Te digo que trabajo en un taller de estampado Este, estampamos camisas así, pero Este, todo el día te escuchamos Pandita De 7 a 6 que salimos Ah, mira que buena onda Oye, y por lo regular a que horas llegas a tu casa? Que sepa tu mamá Llego a 6, 6 y media a mi panda 6, 6 y media, entonces los hechos Ya acontecieron hace un rato Ajá, lo que también le quería decir a mi panda Es decir que, pues yo igual Desde la tarde está el problema y no le podía marcar Y pues que tú Que yo ya me esté hecho un round acá Y con, pues ahora si que tomas el paro Y pues igual tú gritándome de cosas Allá fuera de la casa y todo ¿Y quién sería yo? Pues tú serías el güey con el que encontré a mi esposa Ajá Pero, pero ya pasaron muchas horas en que llegas a tu casa, ¿no? No, pero así como aquí no hay señal mi panda Y como la verdad tarda mucho el transporte Igual y si se la cree mi jefa Vive muy lejos tu mamá y tú Pues a una media hora mi panda Pero aquí es un pueblo bicicletero Que la neta ya no pasa en combi ni nada Mi panda, desde la tarde pasan ya muy escasos Ok, entonces mira Vamos a simular un escenario De que tú estás en un teléfono público Ajá En una calle Por el barrio donde vives Ajá ¿Por qué? Porque así justificamos el teléfono ¿Y por qué? Pues obviamente tan Te peleaste tan gacho Que hasta el teléfono perdiste Entonces le das la explicación a tu mamá Muy sentido, muy dolido Porque la broma se trata De que tú encontraste a tu esposa Pues obviamente Estás realmente en una situación muy incómoda Teniendo Pues sus que veres con otro tipo Sí, sí, sí Incluso le voy a decir también Estás desesperado Que me dejó a mi bebé Claro, entonces le vas a pedir a tu mamá Que si te puedes ir a Pues con ella Porque no tienes prácticamente donde dormir Sí Pero tienes que estar bien sentido Y de repente Como estás en ese teléfono público Yo voy a ser el otro Que te voy a estar gritando Insultando Diciendo Y presionando A que te largas Sí, sí Y aparte te di hasta tus cachetanes Ok ¿Cómo se llama nuestra vieja? Nancy Nancy ¿Tienes hijos con Nancy? Sí, tengo un bebé de ocho meses De ocho meses Siete meses ¿Cómo se llama el siete mesino? Antoine ¿Antoine? Antoine ¿Cómo se llama? A-N-T E-U-W-A-N Antoine No, mano No 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 Es el único De hecho Ya hay varios morrillos Que conozco Que igual se llaman Antoine Oye ¿Y de dónde sacaste ese nombre? De Es de latín Creo Pantá ¿Y a quién se le ocurrió eso? A mí y a mi esposa A los dos Un chalepar de macuarros Que aparte de que por calinchos tuvieron un hijo Le pone Antoine ¡Ay, no, mamá! Listo, nos vamos a la broma En directo desde el PAN de José Enterer este julio 8 Las bromas están En tu show ¿Cómo están, amigos? Soy Ernesto D'Alessio Están aquí en Panda Show Los invito a que sigan aquí Con nosotros No le cambien Gracias Las bromas en el Panda Show Ya está, mi padrita Ya está Está ahí padrísimo Bueno Bueno, mamá ¿Qué pasó? Oye, que no sabes qué, Emma ¿Qué estás haciendo? Nada Es que tuve un pedote, mamá En la tarde Cuando llegué de trabajar ¿Dónde? ¿Con qué? Porque, no manches ¿Qué crees? Que llegué a la casa Pues yo llegué Pues ahora tú me dejaron Un ratito más Salí temprano Y pues la neta Llegué a la casa, mamá ¿Y qué crees? Que encontré a la Nancy Con otro güey ahí en la cama Haciendo cosas No digas Sí, por Dios, mamá Y pues yo la verdad Pues ando bien acá Bien tritón Bien aguitado Y pues me aventé Un tiro con él Y pues todavía Le pegué a la Nancy Y pues como quiera Pues yo ya me estaba Diotando aquí En el pueblo Hablándote de un público Porque la neta No sé ni a dónde ir Quisiera ver si me daba chance Pues vente para acá, hijo Vente para acá Y traigo a mi bebé, mamá Pues ya es que De ahorita te digo Que se puso el pedo Bien choncho en la tarde Y pues he estado peleando Con este vato y todo Vente para acá, hijo Sí, mamá La neta se ando bien aguitado, mamá Bebé, no te preocupes Yo estoy contigo Y yo te voy a apoyar en todo Vente para acá ¿Qué? Sí, mamá Pero el que La neta se ando bien aguitado ¿Todo bien estás ahí? ¿No lo entendiste o qué? Vente a la picada, güey No quiero hablar contigo Lárgate a la chingada Si no quieres Vente a la picada Por eso, güey Por eso, güey Por eso, güey ¿Los chingadas que te di ¿No tuviste suficiente o qué? Por eso, güey Y como quieras Y como quieras, güey Y como quieras Y si quieres Si no estás contigo, puto ¿Qué? Sólele Os vengas, güey Venga, que le pites Que le pites Os vengas, güey ¿Qué, puto? ¿Qué? Os vengas, güey Os vengas, güey Os va, sobre ¿Qué? ¿Qué pepe? Sobre el lejón Os cámara, güey Bríncale, lo sobre el lejón ¿Qué? Os cámara, sobre el lejón Va, va Va, va Va, va Os va, güey 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 Os va, pues como quieras, güey Las cosas que no te importan Solos, hijo, tú y yo, solos ¿Por qué me naces? Yo me la tiré Yo me la tiré Me quina a mí Me quina a mí A ti no te quiere A ti no te quiere, hijo A ti no te quiere A ti no te quiere A ti no te quiere Mira nada más que Te dicen bebé, hijo Sácate la chingada Sí, sí, güey Sí, güey Sácate la culpa De tu jefa Ay, que te dice bebé Ay, que te dice bebé Ay, que te dice bebé Ay, hijo Ay, hijo Ay, hijo Dime lo que quiera A mí no me dice bebé 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 el que se comió tu vieja, hijo ¿Te bebé qué? Dime lo que quiera Me da risa, carnal Me da risa, la neta ¿Qué quiere esto, hijo? Me dio risa, eh Ay, bebé Bebé Ven de tu puta madre, hijo De tu puta madre Vás a ver, culero No me arrojó un tiro, carnal ¿Qué? No me arrojó un tiro, carnal La neta, güey Órale, órale Pues vas Ya, hijo de puta madre Ya déjalo en paz Vas a ver, hijo de tu perra madre Te va a cargar la verga, puto Te va a cargar la verga, puto ¿Quién está en el teléfono? ¿La bebecita? Ay, hijo de tu perra madre Te va a cargar la verga, puto ¡Séntese más callada, mendiga, ruca! ¿Qué quiere? A mí no me va a estar diciendo ese tipo de cosas Chale Tuvimos que cortar la llamada porque Se nos acabó el delay Se puso bien loca mi gama, panda Se descocio Quien está escuchando por internet a través de Tune Radio Panda Pop Radio Panda Show Radio Panda FM O a través de Me Gusta Tu Mamá Escuchó todas Las bellas palabras La poesía Sí, güey Es que me quedó haciendo así bien loca, panda La neta Oye, pero pera Empezó a gritar como vieja de mercado O sea Oye, pero, pero, pero cañón, ¿eh? Sí, me van a tirar así Déjame siendo, compadre, que nos estamos echando un tiro hasta me paré de la cinta Oye, pero se nos, se acabó dos minutos de delay O sea, ¿sabes lo que quiere decir? ¿Cuántas palabrotas dijo tu mamá en un espacio tan breve? Sí, me imagino mi pandita, sí la conozco Oye, José Mande pandita Pero te dice, bebé ¡Ternurita! Pandita, yo creo que hay que marcarle porque si no te iba a buscar cómo moverse para acá, mi pandita Pero dime a qué prosigue, qué podemos prosiguir Ey, Pepe, Pepe, vamos a ponernos de acuerdo Aparte, no puedo, no puedo, no puedo ahorita marcarle Porque tu mamá, de acuerdo a lo que escuchamos, va a decir Va a seguir haciendo sus cánticos gregorianos Entonces, si yo no me protejo con el delay, van a salir las palabras Y como consecuencia van a llegar unas multotas que después me van a mandar llamar de ahí arriba Y me van a jarrar las orejas, cosas que no puedo Si me entiendes, ¿verdad, bebé? Si me entiendes Bueno, mientras se restablece el delay, dime qué hacemos Uno, tú ya estás y el tal, bueno, el otro tipo con el que te va a dar la esposa Agarararemos el bebé, ya te di una santa de aquellas Ajá Este, otra, yo puedo cambiar de papel el cual te estoy oxideando Y decir, hombre, es que este sí le pusieron una... No, ya se lo voy a enviar un lindo Sobre, sobre, sí, mi fantasía Yo te estoy oxideando porque el otro nombre llegó El Antoine, llegó la Nancy y llegó el otro Es más, hasta la suegra y te dieron unas cachetadas de aquellas Sí, bueno, sí, bueno, así como lo dijiste, como lo comes decir, mi pandita Opción tres Como eres un bebé, te están dando posada en un kinder No, 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 como las dos panditas Opción cuatro Como estás bastante lastimado interna y externamente Pues obviamente empiezas a llorar como bebé ¿Sí me entiendes? Sí, sí, no, pues la dos mi pandita Opción cinco, no, pues opción cinco ya no tengo A ver, ¿cuánto tenemos? No, tan poquito se ha restablecido el delay No, mírame, pandita, yo creo que si le marcamos diciéndole la segunda Ya no se tiene que exaltar Ya si tú le estás diciendo que me estás haciendo el paro de ahí Revisándome, auxiliándome, ya no se tiene que exaltar Hasta te va a decir que dónde estoy y todo Mira, ¿por qué no le marcamos? En el lugar que entres tú, le metemos esto Y te va a decir, mijo, ¿qué tienes, bebé? Ok, bueno, necesito que me ayudes Vas a estar ahorita un poco más tranquilo Ok, ya no está, ya no está Nancy ni está el tipo con el que te agarraste, ¿ok? Vuelves a, te vuelves a restablecer Estás hablando del teléfono, es más, agárrate la cara con la mano izquierda Toma el teléfono con la mano derecha y le dices Mamá, ya mamá, todo está, ya se fueron listos, desgraciados No solamente estaba con Nancy, sino me lastimó todo Y yo voy a estar atrasando, ¿por qué onda, joven? Está bien, ¿qué le pones? Aquella misma pida hablar con el que te está auxiliando Y ahí vamos a seguir con la broma ¿Crees poder? Simón, Simón, sí, sí, mi bandita ¿Sí, bebé? ¿Crees poder, bebé? Uy, que sí, mi bandita Ok, cuídenle muy bien el delay, por favorcito Este, vamos a tener mucho cuidado Hijo, es que falta un montón Pero bueno, vamos a darle que es mole de olla Las bromas en el Panda Show Las bromas en el Panda Show Sí, panda, que yo traigo a mi bebé, le voy a decir Porque hace rato lo traía Bueno, bueno, ¿qué pasó, pa? Ya voy, ¿para allá dónde estás? Estoy aquí, este, en el teléfono público Estoy aquí en el pueblo ¿Quién te me abrió? Un güey, la neta, ni lo conozco Pero sí me dejó bien puteado Llegó ahí, pues me agarró por la espalda Y pues igual está más roco que yo Y pues sí me dio para atrás ¿Pero por qué? Te pegó, idiota Pues porque yo lo encontré con la Nancy Primero nos aventamos un tigre Y ya después, pues Ya después aquí ya se hizo el pedo toda la tarde Aquí ha andado el güey Oye, espérame, voy por allá Le voy a tirar el niño a la Nancy Voy a ponerle su madre a la Nancy A su satobo Sí, sí, jefe, sí, sí, aquí ando bien Sí, ay, sí, jefe Me voy por allá Por favor ¿En qué le ayudo? Aquí, este, nada más agárreme tantito Que por ti no se me caiga Para una patrulla, para una patrulla Le mando una ambulancia ¡Henano! Sí, jefe, ¿qué pasó? ¡Henano! ¿Qué pasó? Ya voy por allá Sí, jefe, sí, sí Sí, jefe, aquí se me está aquí Porque me ando cayendo No manches, tu papá parece borrego ¡Paldita, palita, márcame! Porque ya están en la avenida, güey Márcame porque se iban a venir a hacer un desmadre, güey Márcame, es que es para que le dijeras Pásame a mi mamá No, pues es que mi mamá Ya se va a haber puesto mi toque Y el que va a venir nada más es mi jefe, güey Y va a hacer un desmadre Lo conozco, güey Espera, mi tía hasta me dio la tos pegada Espera que le dijeras Oye, jefe, pásame a mi mamá Porque la broma es para tu mamá No para tu papá Pero, pues es que aquí ya cayeron los dos Porque ahorita ya viste que hasta mi jefe Hasta idiota, me dijo Ya se puso bien loco Igual mi padre Ahora, yo por eso te pregunté Que si vivía cerca Y pues creo que por lo que escucho Viven a la vuelta de la esquina, ¿no? No, 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 mi padre Sí vivimos como una media hora Pero por eso te digo que Marques, ahorita ya mi jefe Porque sí va a tardar el camión Pero como quiera Sí va a venir para acá Y pues se va a molestar conmigo Vamos, vamos a hacer una cosa Dile que ya no va ¿En dónde dices que vives? En San Bartolito Él vive en el Pedregal Vivimos como a media hora Ok, espérate ¿Pero en qué vives? ¿En Chicolopan dices? No, Huixquilucan ¿En Huixquilucan ¿Esto es delegación o municipio? Municipio Ok ¿El Ministerio Público ¿Dónde quedaría? Huixquilucan Ok, dile, ¿sabes qué papá? Ya no vengas Te veo directo Te veo directo En el Ministerio Público De Huixquilucan Porque ya llegó la patrulla Y me van a llevar Me van a llevar Al Ministerio Público Para que levanten Y ahí entras tú Como tira, mi pandita Ahora voy a entrar Como tira O sea, ya entré Como el malhechor El, el, el ¿Cómo se llama? El que fue el infiel Y ya entré Como el otro Que no me pegaste Ahora voy como policía Babá, pero rápido Mi pandita Porque ya no venía Babá, babá Baboso Pues apúrate Contáctanos en Arroba Quiero una broma Las bromas En el Pandashow Taxi blanco Claro Taxi blanco Claro Taxi blanco Claro Bueno Bueno ¿Qué pasa? Bueno Bueno Aquí ando Oye ¿Qué te iba a decir? Ya no vengas Aquí a Zamba A lo mejor te veo Derechito en Whisky A ver si te puedo decir ¿No? ¿Qué? A ver si te puedo decir Derecho a Whisky Porque pues ya llegó aquí Un poli Y me van a llevar Derechito a Whisky Ya te veo mejor ¿No? ¿Pero por qué te van a llevar? Porque hice desorden público Y todo esto A la chingada No te dejes que te lleven Pues ando todo golpeado También no puedo Nada, nada, nada Dile que no Dile que te puede Que va a tu familia Para allá Y necesitas atención Espérame Espérame Si quiero hablar contigo El policía Espérame Te lo paso Sí Buenas noches Buenas noches Oficial Martínez Estado de México Whisky Lucan Con quien tengo el gusto José Ángel Calderón Hernández Procedemos al Ministerio Público Para que haga su declaración previa Debido a que hubo aquí Una reña en vía pública En Whisky Lucan La persona está bastante golpeada Directamente en el Ministerio Público Si nos permite ¿Pero por qué te lo vas a llevar Al Ministerio Público? Porque así procede Así procede Así procede Así, hermano Yo también soy pareja Hermano Yo voy para allá ¿A cuál es tu número de placa? ¿A qué corporación perteneces? Ahorita te doy mi quiz Ahorita me lo dejas guiarlo Entonces tú debes entender Si realmente eres pareja Debes entender que este es un procedimiento No, el procedimiento es de que lo lleves Que está golpeado Lo lleves a un hospital ¿Lo vamos a llevar a la parte médica Del Ministerio Público? ¿Y después se terminará? Si es trasladado A la Cruz Roja Así se dice Bueno, pareja 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 entiendo una cosa Este señor está muy mal Tenemos que movilizarnos De una forma inmediata Y directa Sí, sí, sí Muévelo por eso Así que Así que yo directamente Al Ministerio Público Y ahí donde quieras Ahí estamos ¿Sabes cuál fue la persona culpable Que hizo este tipo de situación? ¿Quién fue el que le golpeó? No, él debe de saber Al parecer Creo que es por un asunto De la esposa Sí, sí, sí A ver si se puede Salar a la esposa también Ella no está aquí Ella está todo solo Solamente está apoyándole un señor Por eso precisamente Tenemos que llevarlo De forma inmediata Al Ministerio Público ¿Cuál es tu nombre Para identificarte? Israel Calderón Hernández A ver, cuando llegues Busca a un servidor A Martínez Y cuando estés ahí Te voy a preguntar ¿Cómo soy el panda show? Que esta es una broma ¡A sola máquina, bestia! ¡Qué broma! ¡Qué tólo! ¿Y colgó mi panda? No ¡Pareja! ¡Pareja! Oye, hermano ¡Pareja! ¿Dónde me pasó para mi chavo? Este es un ocho, Pinocho ¡Ah! ¡No, no! Ahí está tu jefe Ahí está tu jefe, Pipi ¿Qué pasó, pa? Mira, hermano Tu mamá está bien pinche mala ¿Sabes qué, hermano? Jamás En verdad, hermano Jamás vuelvas a hablarme En verdad En verdad Bueno, mamá Por su cumple También que mamá Ya sé cómo te pone Es tu pinche madre, hermano Tu mamá está enferma Y tú no sabes qué Jamás En verdad, hermano En verdad Jamás Albertano Albertano Tranquilo Jamás No, no Es que no sabes Ya sé que sea Aunque sea broma Pero él no sabe Él no sabe ir a No, no, no Es que él no sabe El idiota estúpido baboso Que en verdad Se le están poniendo el cuerno Y apartas de estas mamadas ¡Uuuuuh! Es que se le dice la verdad Ya cálmate, papá Fue una pequeña bromita ¡Uuuuuh! Y qué declaraciones Sí te están poniendo el cuerno ¡Uuuuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, pero Albertano ¿Por qué le dices eso a tu hijo? Albertano 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 Ya aliviánate Albertano Mi nombre es Albertano Albertano Santa Cruz Y quiero mandar un saludo Para toda la banda cábula Del panda show ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tu jefe es igual que el Albertano ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó, mi pata? Por eso le decía, ¡tranquilo, albertano! Oye, espérate. O sea, espérame, ya no digas, Lucerías, por favor, ahorita que estamos restableciendo el delay. Oye, a ver. ¿Qué pasó? Tu papá mencionó que sí te estaban poniendo el cuerno. Ah, pero él siempre echa carrilla con eso, mi patita. O sea, lo digo como ardilla. Como ya estaba en el radio, lo quito decir como ardilla. Ahora, él es ardilla, ¿y si es policía tu papá? No, pues la verdad sí tiene el par ahí en Guisdí. Pues acá somos pareja, pues luego se le dije, pareja, vamos a apoyarnos, parejita. Yo te lo dije, la broma era para tu mamá, pero pues ya metiste ahí a tu papá y pues ¿cómo estás? No, pero es que ¿sabes qué es lo que ha pasado, mi pata? Que mi mamá se se había puesto mal y se quedó en la casa y el único que iba a venir bien rápido, pues era mi jefe. ¿Tu mamá está mal o qué? No, pues es que sí, a veces cuando se pone loca, sí, pero es que... Y tu mamá, tu mamá está mal, es de dulce, es de rajas, es de mole. ¿De qué está mal tu mamá? Oje, aparte hizo una declaración de que nunca les puedas hablar en tu vida. ¿Eso es verdad o también es enojo? No, pues sí se van a agüitar conmigo un rato, pero igual les voy a hablar y les voy a decir que fue una pequeña bromita. Y como mi jefa acaba de cumplir años el 6, pues igual les dije ahorita por eso que fue por su cumple. Vamos a marcarle al Bertanito a ver qué onda. Vamos a marcarle a ver si nos contestan el teléfono. Híjole, esto sí ya se puso color de hormiga. ¿Eso contestará al Bertanito? No, ya dudo, pero a ver, márcale. ¿Y tu mamá? Tampoco. ¿La María de todos los ángeles? ¿Qué pasa, mamá? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Qué hallo, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué onda, güey? ¿Quién habla? El cuino, el cuino, güey. Ah, no, pues eso es que era una bromita, mi cuino, para mi papá, pues para su cumple, pero ya ves cómo se pone. No mames, güey, pues si era una pinche broma, pues no mames, güey, se pone mal tu mamá, güey. Sí, pero es que, pues ya no me imaginé que se fuera a poder así, pero es que como acaba de ser la broma, pues igual el cumple de mi papá, pues se la quería hacer, pero sí se agüitó. Sí, güey, no, pues no mames, güey, pues no, no digas así, güey. Su mamá ya se puso mal, güey. ¿Dámonos? ¿Eh? No mames, güey. Sí, sí, sí. Sí, güey, pues no mames, cuál broma, así para tu papá que se cumple, güey, no mames, se ponen locos, güey. Yo vengo a putiza y me jode todos los topes, güey. Sí, mamá, me traigo el cuete y todo, güey, me vuelo todos los topes, ahí vienen ya mis compas para acá también, güey. No, no, sí, disculpa, yo no pensé que mi jefe te fuera a hablar, pero pues la neta sí fue una bromita para ellos. No, pues es que no mames, güey, no, no hagas eso, güey. Sí, güey, no mames, viene, sí, viene, yo también, Iván, me traigo el pinche cuete, me volé todos los topes, casi tumbo mis llantas, güey, no manches, no digas eso, güey. No, no, sí, nunca hables así, güey, porque no mames, güey. No, sí, mi cuino, disculpa a tú también, pero sí, la broma era para ellos. No, pues no mames, no hagas bromas así, güey. Oye, cuino, 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 habla el cuchicuino. Oye, ¿tú qué eres de Pepe, del bebé? Uy, ya me escuchan, a mí ya se calientan. Pero ¿qué tal cuando le prenden el radio para escuchar el pandayacho ahí sinільки? Oye, ¿que doña Elucha ya se puso mal? No, sí, yo creo que sí se puso mal, pues ¿no viste cómo se puso a gritar mi pandita? Sí, ah, que hagas de pichu. A ver, pero este cuino, ¿quién viene siendo? Es que mira, José Ángel es mi padrastro. Mi papá ya tiene años que falleció y cuino es su hermano de él. Ah, es como tu... Mi tío, se podría decir. Tío hijastro. Entonces el otro, el parejita, el albertano es tu padrastro. Ajá. El que le anda haciendo un 3-4 a tu jefa. ¿Y cuánto tiempo lleva Albertano y Doña Lucha juntos? No, pues ya llevan años, la verdad ya ni me acuerdo. Desde que yo estaba chiquillo se juntó con ella y yo tenía como unos 4 años, 5 años. ¿Y por qué él pone palabras en tu mamá diciendo ya no quiero que nos vuelvas a hablar? Que pues así la situación fue con tu jefa, no con él, ¿no? Sí, pues sí, pero a veces se agüitaron y pues ya mandaron a traer a toda la lavanda y ya venían todos. Oye, pero ¿por qué no le pediste que te pasara a tu mamá? Nunca lo hiciste. Porque los conozco, mi pantalla no me la van a pasar, sino pues ya que no me la pasen y ya luego yo otro día hablo con ella a ver si quiere hablar conmigo. Bueno, le intentamos a ver si quiere pasarte a tu mamá o ya no. A ver, sí, pásamelo, a ver, márcalo una vez más, si no, pues ya ni modo. Pero pide hablar con tu mamá, ya le explicas. Bueno, ma, ¿qué pasó, mami? Chingas a tu puta madre, hijo de tu perra madre, no mames, enano. Fue una bromita, ma, no te enojes. Saca a tu madre. Tú te pasas de pendejo, hijo de tu perra madre. No, na, no. Fue una bromita, ma, no se enojen. Igual dirán papá que fue por su cumple para que no se enojen. Bájate a chingar a tu madre, hijo de tu puta madre. Déjate a la chingada, pinche idiota. Te pasas de pendejo. Ya no me digas gratería. Bájate a la chingada, ya. Ya cálmate. No manches. ¿Qué pasó, mi pandita? Pues se autoflageló muy cañón. Sí, pues ya. Porque te dijo, hijo de tu repimpompapas. Sí. Y te dijo, hijo de tu guagua. Pero de forma muy, muy, muy despectiva. Quien escuchó por internet, clarito. Sí, 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 mi pandita. Entonces, ella es tu mamá, ¿no? Ajá, ella es mi mamá. Pero entonces, ¿por qué ella no te dijo, on ta bebé? Pues dice, el hogar es muy cabrón, mi pandita. ¿Tú ya habías calculado que se iba a enojar tu familia con esta broma? Sí, sí, ya habían calculado más o menos que se iban a enojar. ¿Y qué va a pasar? O sea, ¿cuánto tiempo se va a tranquilizar? Pues no sé, yo creo igual en la semanita ya me estará hablando ya bien. Yo espero, ¿no? Igual y si no, pues fue una pequeña bromita. Igual la entenderán algún día. ¿Le dijiste a tu vieja, a tu esposa, a tu pareja que le ibas a hacer la broma a tu mamá? Sí, sí, pues la está escuchando allá abajo en mi cuarto. ¿Y qué te dijo? Sí, frégate, mi suegra. Sí, 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 igual me dijo, sí, sí, házle a tu mamá. Chale. Espérame, espérame, creo que está entrando una llamada, creo que es tu mamá. A ver, bueno. ¿Qué tal? Les habla Doña Lucha. Quiero que me pongan atención porque vengo aquí a presentar formalmente una queja con esta que le dicen el panda. No fue a hacer una broma allá en mi colonia, fue a decir que él era el papá de mi hijo, el chino, y que ya estábamos regresando, y lo único que ocasionó es que don Sebas, que tiene seis mueblerías en la lagunilla y que me estaba pretendiendo, ya me lo espantó. No se vale, cuídense de este señor el panda. Mirra, ya se está quitando tu mamá en público, chale. Dile adiós al panda, ya se va el panda, un cuerpo de champiñón. Él es guapo, pachoncito y auténtico, el único pandita show. Él es guapo, pachoncito y auténtico, el inigualable pandita show. Pandapopradio.com Esta bonita es para tu mamá. ¿Tu mamá se llama cómo? Cecilia. Cecilia, muy bien. ¿A qué te dedicas, Pepe? Te digo que trabajo en un taller de estampado, estampamos camisas así, pero todo el día te escuchamos, pandita, de siete a seis que salimos. Ah, mira qué buena onda. Oye, ¿y por lo regular a qué horas llegas a tu casa? Que sepa cómo va. Llego seis, seis y media a mi panda. Seis, seis y media. Entonces los hechos ya acontecieron hace un rato. Ajá, lo que también le quería decir a mi panda es decir que yo igual desde la tarde está el problema y no le podía marcar. Y pues que tú, que yo ya me esté hecho un round acá y con, pues ahora sí que si te haces el paro. Y pues igual tú gritándome de cosas allá afuera de la casa y todo. ¿Y quién sería yo? Pues tú serías el güey con el que encontré a mi esposa, güey. Ajá. Pero, pero ya pasaron muchas horas en que llegas a tu casa, ¿no? No, pero así como aquí no hay señal, mi panda, y como la verdad tarda mucho el transporte, igual y si se la cree mi jefa. ¿Vive muy lejos tu mamá y tú? Pues a una media hora, mi panda, pero aquí es un pueblo bicicletero que la neta ya no pasa en combi ni nada, mi panda, desde la tarde pasan ya muy escasos. Ok, entonces mira, vamos a simular un escenario de que tú estás en un teléfono público, en una calle por el barrio donde vives. Ajá. ¿Por qué? Porque así justificamos el teléfono y ¿por qué? Pues obviamente te peleaste tan gacho que hasta el teléfono perdiste. Entonces le das la explicación a tu mamá, muy sentido, muy dolido, porque la broma se trata de que tú encontraste a tu esposa, pues obviamente en una situación muy incómoda, teniendo, pues, sus que veres con otro tipo. Sí, 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 mi panda, incluso le voy a decir también que me dejó a mi bebé. Claro, entonces le vas a pedir a tu mamá que si te puedes ir con ella porque no tienes prácticamente donde dormir. Sí, 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 sí. Pero tienes que estar bien sentido y de repente, como estás en ese teléfono público, yo voy a ser el otro que te voy a estar gritando, insultando, diciendo y presionando a que te largas. Sí, 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 sí. Porque aparte de 10 está tus cachetadas. Ok, ¿cómo se llama nuestra vieja? Nancy. Nancy. ¿Tienes hijos con Nancy? Sí, tengo un bebé de ocho meses. De ocho meses. Siete meses. ¿Cómo se llama el setemecino? Antoine. 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 ¿Cómo se llama? A-N-T-U-W-A-N, Antoine. No, mano, no. ¿Sabes cómo va a sufrir bullying ese niño? Nel, ¿qué pasó? Panda va a ser único. Imagínate, cuando pasen, leíste a Antoine y le todo el mundo le va a decir, no, no vino. ¿Qué pasó? Todo el mundo se lo va a almorzar, José. No, 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 no creo, mi panda es el único. De hecho, ya hay varios morrillos que conozco que igual se llaman Antoine. Oye, ¿y de dónde sacaste ese nombre se le ocurrió eso, a mí y a mí y a mi esposa, a los dos. Un chalepar de macuarros que, aparte de que por calinchos tuvieron un hijo, le ponen Antoine. ¡Ay, no, mamá! ¡Listo, nos vamos a la broma! En directo desde el Pan de José Enterer, este julio 8, las bromas están en tu show. ¿Cómo están, amigos? Soy Ernesto D'Alessio, están aquí en Panda Show. Los invito a que sigan aquí con nosotros. No le cambien, gracias. Las bromas en el Panda Show. Ya está, mi padrita, ya está. El perro está ahí padrísimo, está el perro. Bueno. Bueno, mamá. ¿Qué pasó? Oye, que no sabes qué, ma, ¿qué estás haciendo? Nada. Es que tuve un pedote a más en la tarde cuando llegué de trabajar. ¿Dónde? ¿Con qué? Porque, no manches, ¿qué crees que llegué a la casa? Pues yo llegué, pues ahora sí me dejaron un ratito más. Aquí, este, nada más agárreme tantito, porque no se me caiga. Para una patrulla, para una patrulla, para una ambulancia. ¡Hermano! Sí, mi jefe, ¿qué pasó? ¡Hermano! ¿Qué pasó? Ya voy para allá. Sí, papá, sí, sí. Sí, jefe, aquí ya me estoy aquí porque me ando cayendo. No manches, tu papá parece borrego. ¡Paldita, palita, márcame, porque ya estás en la avenida, güey! ¡Es que espérate! ¡Es que es para que le dijeras, pásame a mi mamá! No, pues es que mi mamá ahorita ya se va a haber puesto bien loca y el que va a venir nada más es mi jefe, güey, y va a ser un desmadre, lo conozco, güey. Espérame, que ella hasta me dio la tos, pega. Espera que le dijeras, oye, jefe, pásame a mi mamá, porque la broma es para tu mamá, no para tu papá. Pero pues es que aquí ya cayeron los dos, porque ahorita ya viste que hasta mi jefe estuve hasta idiota, le dijo, ya se puso bien loco, igual mi padre. Sí, sí, cuando le estuve pecando, ¡es un idiota! Ahora, yo por eso te pregunté que si vivía cerca, y pues creo que por lo que escucho viven a la vuelta de la esquina, ¿no? No, 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 mis padres, sí vivimos como una media hora, pero por eso te digo que marqués, ahorita ya mi jefe, porque sí va a tardar el camión, pero como quiera sí va a venir para acá y pues se va a molestar conmigo. Vamos, vamos a hacer una cosa, dile que ya no vaya, ¿en dónde dices que vives? En San Bartolito, él vive en el Pedregal, lo vivimos como a media hora. Ok, espérate, ¿pero en qué vives en Chicolopan, dices? No, Huixquilucan. ¿En Huixquilucan esto es delegación o municipio? Municipio. Ok, ¿el Ministerio Público dónde quedaría? Huixquilucan. Ok, dile, ¿sabes qué, papá? Ya no vengas, te veo directo, te veo directo en el Ministerio Público de Huixquilucan porque ya llegó la patrulla y me van a llevar, me van a llevar al Ministerio Público para que levanten. Y ahí entras tú como tira, mi pandita. Ahora voy a entrar como tira, o sea, ya entré como el malhechor, el, 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 ¿cómo se llama? El que fue el infiel. Y ya entré como el otro que no me pegaste. Ahora voy como policía. Va, va, pero rápido, mi pandita, porque ya no venía. Va, 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 pues, va, baboso, pues, apúrate. Contáctanos en arroba quiero una broma. Las bromas en el Pandashow. Vámonos, todo bien. Taxi blanco, claro, taxi blanco, claro, taxi blanco, claro. Bueno. Bueno. ¿Qué pasa? Bueno. Bueno, aquí ando, Pau, oye, ¿qué te iba a decir? Ya no vengas aquí a Zamba, a lo mejor te veo derechito en whisky, a ver si te puedo decir, ¿no? ¿Qué? A ver si te puedo decir derechito a whisky, porque, pues, ya llegó aquí un poli y me van a llevar derechito a whisky, allá te veo mejor, ¿no? ¿Pero por qué te van a llevar? Porque hice desorden público y todo esto. A la chingada, hermano, no te dejes que te lleven. Pues, ando todo golpeado también, no puedo ahorita ya. Nada, 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 nada. Dile que no, dile que te puedes, que va a tu familia para allá y necesitas atención. Eh, espérame, espérame, sí, quiero hablar contigo el policía, pa, espérame, te lo paso. A lo mejor. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Oficial Martínez, Estado de México, Whisky Lucan, con quien digo el gusto. José Ángel Calderón Hernández. Procedemos al Ministerio Público para que haga su declaración previa. Debido a que hubo aquí una reña en vía pública en Whisky Lucan, la persona está bastante golpeada directamente en el Ministerio Público, si nos permite. ¿Pero por qué te lo vas a llevar al Ministerio Público? Porque así procede, así procede. No, procede así, hermano, yo también estoy en pareja, hermano, ya voy para allá. ¿A cuál es tu número de placa de otra corporación perteneces? Ahorita te doy mi quiz, ahorita me lo dejas guiarlo. Entonces tú debes entender, si realmente eres pareja, debes entender que este es un procedimiento. No, el procedimiento es de que lo lleves, que está golpeado, lo lleves a un hospital. La persona, ¿lo vamos a llevar a la parte médica del Ministerio Público y cuál se terminará? Entonces así se dice, pareja, así se dice, así se dice, pareja. Bueno, pareja, pareja. Pareja, entiendo una cosa, este señor está muy mal. Tenemos que movilizarnos de una forma inmediata y directa. Sí, 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 muévelo por eso. Así que, así que yo directamente al Ministerio Público y ahí donde quieras, ahí estamos. Dale, dale. ¿Sabes cuál fue la persona culpable que hizo este tipo de situación? ¿Quién fue el que le golpeó? No, él debe, él debe de saber. Al parecer, creo que es por un asunto de la esposa. Sí, sí, sí. A ver si se puede jalar a la esposa también. Ella no está aquí, él está todo solo, solamente está apoyándole un señor. Por eso precisamente... Ahorita yo creo que hay que marcarle porque si no estás iba a buscar cómo moverse para acá, mi pandita. Ok, 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 espérate. Es que no puedo. ¿Qué podemos prosiguir? Pepe, Pepe, vamos a ponernos de acuerdo. Aparte, no puedo, no puedo, no puedo ahorita marcarle porque tu mamá, de acuerdo a lo que escuchamos, va a decir, va a seguir haciendo sus cánticos gregorianos. Entonces, si yo no me protejo con el delay, van a salir más las palabras y como consecuencia van a llegar unas multotas que después me van a mandar llamar de ahí arriba. Y me van a jarrar las orejas, cosas que no puedo. Sí me entiendes, ¿verdad, bebé? Sí me entiendes. Bueno, mientras se restablece el delay, dime qué hacemos. Uno, tú ya estás y el tal, bueno, el otro tipo con el que te va a dar la esposa, la esposa, el bebé, ya trae una santa de aquellas. Ajá. Este, otra, yo puedo cambiar de papel el cual te estoy auxiliando y decir, hombre, es que este sí le pusieron una, no, ya se lo voy a enviar. Sobre, sobre, sí, mi fantasía. Yo te estoy auxiliando porque el otro nombre llegó, el Antoine, llegó la Nancy y llegó el otro, es más, hasta la suegra y te dieron unas cachetadas de aquellas. Sí, bueno, sí, bueno, así como lo dijiste, como lo acabas de decir, mi pandita. Opción tres, como eres un bebé, te están dando posada en un kinder. ¡Ah! No, 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 como lo acabas de decir. Opción cuatro, como estás bastante lastimado interna y externamente, pues obviamente empiezas a llorar como bebé. ¡Ah! ¿Sí me entiendes? Sí, sí, no, pues la no, mi pandita. No, pues la no, mi pandita. No, pues la no, mi pandita. Opción cinco ya no tengo. A ver, ¿cuánto tenemos? No, tan poquito se ha restablecido el delay. No, mírame, mi pandita, yo creo que si le marcamos diciéndole la segunda, ya no se tiene que exaltar. Ya, pues, si tú le estás diciendo que me estás haciendo el paro de ahí, revisándome, auxiliándome, ya no se tiene que exaltar hasta te va a decir que dónde estoy y todo. Mira, ¿por qué no le marcamos? En el lugar que entres tú, le metemos esto. Y te va a decir, mijo, ¿qué tienes, bebé? Ok, bueno, necesito que me ayudes. Vas a estar ahorita un poco más tranquilo, ok, ya no está, ya no está Nancy ni está el tipo con el que te agarraste, ¿ok? Vuelves a, te vuelves a restablecer, estás hablando del teléfono, es más, agárrate la cara con la mano izquierda, toma el teléfono con la mano derecha y le dices, mamá, ya mamá, chota, ya se fueron listos, desgraciados, no solamente estaba con Nancy, sino me lastimó todo. Y yo voy a estar atrás yendo, ¿por qué onda, joven, está bien, qué le pones? Y a mí misma pida hablar con el que te está auxiliando y ahí vamos a seguir con la broma. ¿Crees poder? Sí, mamá, sí, mamá, sí, mi bandita. ¿Sí, bebé? ¿Crees poder, bebé? Uy, que sí, mi bandita. Ok, cuídenle muy bien el delay, por favorcito, este, vamos a tener mucho cuidado, hijo, es que falta un montón, pero bueno, vamos a darle que es mole de olla, las bromas en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. ...de una fila que se atendieron, hombre, te rompieron toda la bebetta. Sí, panda, que yo traigo a mi bebé, le voy a decir, porque hace rato lo traía. Bueno, bueno, ¿qué pasó, pa? Ya voy, ¿para allá dónde estás? Estoy aquí, este, en el teléfono público, estoy aquí en el pueblo. ¿Quién te me abrió? Un güey, la neta ni lo conozco. ¿Y por qué te me abrió? Pero sí me dejó bien puteado, pues. Llegó ahí, pues me agarró por la espalda y pues igual está más roco que yo y pues sí me dio para atrás. ¿Pero por qué te pegó, idiota? Pues porque yo lo encontré con la Nancy, primero nos aventamos un tiro y ya después, pues, ya después aquí ya se hizo el pedo toda la tarde y aquí ha andado el hueco. Oye, espérame, voy por allá. Le voy a tirar el niño a la Nancy, voy a poner en su madre a la Nancy, a su catobo. Joven, ¿se siente bien? ¿Puedo ayudarle más? Sí, sí, jefe, sí, sí, aquí ando bien. Sí, ay, sí. Voy por allá. Por favor. ¿En qué le ayudo? Puente, tenemos que llevarlo de forma inmediata al Ministerio de Público. Sí, sí, sale, 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 sale. ¿Cuál es tu nombre para identificarte? Israel Calderón Hernández. A ver, Cuaulderón, cuando llegues busca a un servidor a Martínez. Sale. Y cuando estés ahí te voy a preguntar cómo soy el panda, show, que esto es una broma. ¡Azó la máquina, bestia! ¡Pues no! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¿Y colgó mi panda? No. ¡Pareja! 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 Oye, hermano. ¡Pareja! ¿Qué pasó para mi chavo? Este es un ocho, Pinocho. ¡Ah! ¡Vamos! Ahí está tu jefe. Ahí está tu jefe, Pipi. ¿Qué pasó, pa? Mira, hermano, tu mamá está bien pinche mala. ¿Ya ves qué, broma? ¿Camás? En verdad, hermano, jamás vuelvas a hablarme. En verdad. En verdad. Bueno, broma por su cumple. Para mí que mamá ya sé cómo te pone. No, mamá, tú eres pinche madre, hermano. Tu mamá está enferma y tú no sabes qué. ¿Jamás? En verdad, hermano. En verdad. ¡Albertano! ¡Albertano! ¡Tranquilo! ¡Jamás! No, no, es que no sabes, ya sé que sea, aunque sea broma, pero él no sabe, él no sabe. No, 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 es que él no sabe, idiota estúpido baboso, que en verdad se le están poniendo el cuerno y apartas de estas mamadas. Es que se le ponen la verdad. Ya cálmate, pa, fue una pequeña bromita. Uy, qué declaraciones, sí te están poniendo el cuerno. Oye, pero Albertano, ¿por qué le dices eso a tu hijo? ¿Albertano? 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 Ya aliviánate, Albertano. Mi nombre es Albertano, Albertano Santa Cruz, y quiero mandar un saludo para toda la banda cábula del Panda Show. Oye, tu jefe es igual que el Albertano. Oye. ¿Qué pasó, mi panda? Por eso le dice, tranquilo, Albertano. Oye, espérate O sea, espérame, ya no digas Dulcerias, por favor Ahorita que estamos restableciendo Oye, a ver Tu papá Mencionó que si te estaban Poniendo el cuerno Ah, pero él siempre echa carrilla Con eso, mi partita Como ya estaba en el radio Lo quiso decir como error Ahora, él es tardilla ¿Y si es policía tu papá? No, pues la neta sí tiene el par ahí en Guisdí Pues acá somos pareja Pues luego se le dije pareja, vamos a apoyarnos Yo te lo dije La broma era para tu mamá Pero pues ya metiste ahí a tu papá No, pero es que ¿sabes qué? Lo que ha pasado mi panda Que mi mamá se había puesto mal y se quedó en la casa Y el único que iba a venir bien rápido pues era mi jefe ¿Tu mamá está mal o qué? No, pues es que sí, a veces cuando se pone loca Sí, pero es que ¿Y tu mamá está mal? Es de dulce, es de rajas, es de mole ¿De qué está mal tu mamá? Oaxaquinito Oye, aparte hizo una declaración De que nunca les puedas hablar en tu vida ¿Eso es verdad o también es enojo? No, pues sí se van a agüitar conmigo un rato Pero igual les voy a hablar y les voy a decir que fue una pequeña bromita Y como mi jefe acaba de cumplir años el 6 Pues igual les dije ahora por eso que fue por su cumple Vamos a marcarle al Bertanito a ver qué onda Vamos a marcarle a ver si nos contestan el teléfono Híjole, esto sí ya se puso color de hormiga No, ya dudo, pero a ver, márcale ¿Y tu mamá? Tampoco ¿La María de todos los ángeles? Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué onda, güey? ¿Quién habla? El cuino, el cuino, güey Ah, no, pues eso era una bromita, mi cuino Para mi papá, pues para su cumple Pero ya ves cómo se pone No mames, güey, pues si era una pinche broma Pues no mames, güey Se pone mal tu mamá, güey Sí, pero es que pues ya no me imaginé que se fuera a poder así Pero es que como acaba de ser la broma Pues igual el cumple de mi papá Pues se la quería hacer, pero sí se agüitó Sí, güey, no, pues no mames, güey No, no digas así, güey Tu mamá ya se puso mal Salí temprano Pues la neta, llegué a la casa, amá ¿Y qué crees? Que encontré a la Nancy con otro güey ahí en la cama haciendo cosas No digas Sí, por Dios, amá Y pues yo la verdad, pues ando bien acá Bien tristón, bien agüitado Y pues me aventé un tiro con él Y pues todavía le pegué a la Nancy Y pues como quiera, pues yo ya me estoy odiando aquí en el pueblo Hablándote de un público Porque la neta, no sé ni a dónde ir Quisiera ver si me daba chance Pues vente para acá, hijo Vente para acá Y traigo a mi bebé, ma Pues es que de ahorita te digo que se puso el pedo bien choncho en la tarde Y pues he estado peleando con este vato y todo Vente para acá, hijo Sí, ma La neta se anda bien agüitado, ma Bebé, no te preocupes Yo estoy contigo y yo te voy a apoyar en todo Vente para acá ¿Qué? Sí, ma Sí, ma Pero sí La neta se anda bien agüitado ¿Tú todavía estás ahí? ¿No lo entendiste o qué? Vente a la chingada, güey No quiero hablar contigo Lárgate a la chingada si no quieres que te ponga Por eso, güey Por eso, güey ¿Qué? ¿Por eso, güey? ¿Qué? ¿Los chingadas que te di no tuviste suficiente o qué? Por eso, güey Pues como quieras ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si no estás sin tiro, puto ¿Qué? ¡Sólale! ¡Pues venga, güey! ¡Ya te llegué a que le pites! ¡Que le pites! ¡Pues vengas, güey! ¿Qué, puto? ¿Qué? ¡Pues vengas, güey! ¡Pues va, sobre él! ¡Qué, Pepe! ¡Sólale, lejos! ¡Pues cámara, güey! ¡Príncale, lo sobre él! ¡Pues cámara, sobre él! ¡Pues va, va! ¡Pues órale, cómo va! ¡Pues va, pues va, güey! ¡Pues va, güey! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pues va, güey, quitas a tu cubra! ¡Pues va, pues cómo quieras, güey! ¡Es cosa que así no te importa, güey! ¡Están todos solos, hijo, tú y yo solos! ¡Pues ya, güey! ¡Yo me la tiré! ¡Yo me la tiré! ¡Pues ya, último, maldición! ¡Pues ya, es cosa que no me importa, güey! ¡A ti no te quiere, a ti no te quiere, a ti no te quiere, a ti no te quiere! ¡Mira nada más que sale el teléfono y te dicen bebé, hijo! ¡Eres un bebé, si no tienes! ¡Sí, güey, sí, güey! y 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